Mi denuncia pública es porque hace exactamente un año para estas fechas me quitaron mi plaza. Me quitaron mi plaza por el hecho de haber, yo constituyo a que tengo en mi frente una etiqueta de ser una mujer luchadora y de izquierda. Hace mucho tiempo que vengo denunciando toda la corrupción que marca el sistema de gobierno que tenemos. Ya mi denuncia en contra de la doctora Gloria López, que está como la jefa del departamento de telesecundarias, y fue premiada, pese a las circunstancias y a los agravios que nos han hecho a nosotros los maestros, fue premiada ahora para ser jefa de secundarias técnicas. De igual, anuncio y denuncio públicamente a Zapata Dirchis Abel, el maestro, que a pesar de ser yucateco y que vino aquí a Campeche a lastimar a los maestros campechanos. Yo saqué mi plaza exactamente el año pasado, en la convocatoria 2013-2014, del siglo escolar pasado. Fui una de las mejores maestras calificadas en la docencia de telesecundarias. Según la doctora decía que no hay espacios, aquí está la jubilación del maestro del primero de mayo. La doctora Gloria en ese momento me encerró en su oficina y fue clara, tengo compromisos políticos que cumplir y estoy avalada porque soy la comadre del gobernador. Con esa etiqueta se mostró.